Trámite 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 Buenas noches Buenas noches a todos Muy buenas noches Que bueno tenerlos por aquí Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Vamos a ver Se lo están conectando poquito a poco Muy buenas noches A ver, espérate A ver algo No se me vayan No se me vayan Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Como Óyeme Óyeme Como se me oye el micrófono Que la otra vez me criticaron El micrófono Se está oyendo bien Se está viendo bien el micrófono Eso es lo que quiero que me digan Se ve bien Se oye bien Se oye bien Díganme Díganme Se oye bien el micrófono Deja a ver Bueno mi gente Bueno mi gente Que bueno Se están conectando Poquito a poco Recuerde que este video Y todos los videos Es traído Ustedes Por Over All Contractors Ustedes necesitan Una construcción comercial Que los lleve De punto A A punto B Que no le fallen Que el trabajo Quede perfecto Usted tiene que buscar El reloj suizo De la construcción Rafi tirado Y Over All Contractors Con oficinas en Puerto Rico Latinoamérica Y la Florida Central Si no me quieren creer Me tasan a sus páginas De social media Instagram Y Facebook Asimismo Over All Contractors Group Y lo que usted va a ver Es bellezas El antes Y el después Los demás Como Memphis Corren pa segunda Apaguen las velas Mabroncitos Apaguen las velas Apaguen las velas Que sé que tienen dolor En el alma Sé que prendieron Más de una Tratando de buscar Aplacar su dolor Permanente En el tuétano El hueso Pura realidad Pura realidad Pura realidad Mi AAU Team AAU Team Va a estar en la final Del oeste Si así mismo Como lo oye AAU Desde el día uno Se los dije Desde el día uno No No es cuando le miran Ah Entonces sabemos que Macho Juey Sakao No, no, no Fue antes de ablandar Los bueyes Esa es la que hay Bueno Gozando Aquí Gozando Está la gente ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira, mira Mira Julio Muñiz Sin llamar Sin llamar Oye Yo les voy a decir esto Para que usted Justa perspectiva Recuerden No es mirar la ejecutoria Si es un mamey Así es un mamey No es No es ver la ejecución En alta Eso es Eso es un mamey Es que tengo de arranque Y que logro Que tengo de arranque Y como lo logro Esa es la pura realidad La pura realidad Así se miden las cosas En su justa perspectiva Y ustedes saben Arranquea un número 10 Arranca la temporada Nadie los daba para ganar Inclusive es el mismo equipo El mismo Que el año anterior se eliminó Y el año anterior a ese No fueron a la burbuja Que Curry estaba lastimado Se eliminaron Y no llegaron a los play-offs Ya llegaron 8 Y se eliminaron el play-in Es el mismo equipo Es el mismo equipo Pero vino The Second Splash Brother Mr. Juego 6 ¿Qué usted aprendió conmigo A través de estos últimos años? ¿Qué fue lo que usted aprendió conmigo? Repita conmigo Mabroncito Repita Reflejo Múculo 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 Memoria Reflejo Múculo Memoria Clay Thompson No es el mismo jugador Inclusive Benzemele Iba Porque no tiene ya La rapidez lateral Defensiva Pero que tiene Múculo Múculo Reflejo Memoria Muchos juegos Seis Aquí Muchos juegos Seis Aquí Metiendo el bolón Muchos juegos Cuando busca Retroalimentación mental De la experiencia a través del tiempo Tiene de donde recoger Tú te acuerdas Ok Sí Sí Tú te acuerdas Bam 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 Esa es la que hay Esa es la que hay Pero les tengo que decir Los últimos Dos Los últimos tres juegos Horrible 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 Tenovel Pateando bola Nadie mete la bola Estamos Sobreviviendo Por el reflejo Múculo Memoria Y es la pura realidad Reflejo Múculo Memoria Ahora bien Se las voy a poner Corta por medio No para que estén De acuerdo conmigo Porque mis Mis analizos Extremadamente profundos Cero superficial Bien profundo Pero no tienen que estar De acuerdo conmigo Se los voy a dejar De asignación El El mejor Equipo Me estás entendiendo Equipo Entre esos dos El underdog Era Golden State Usted se pierde En ese argumento Era Golden State Y se los voy a dejar De asignación Cortita por el medio Ese equipo Sin ya Morán 21 y 6 Contando los Players Golden State Golden State Se tuvo que emplear Al máximo Para ganarle ese equipo Sin ya Morán En los últimos Dos partidos Yo le pregunto a usted Golden State Sin Etebancuri De Toalta Puerto Rico Como estuvieran En esta serie Contéstate esa Y podrás ver Más allá De lo superficial Golden State Sin Curri ¿Qué hubiese pasado En esta serie? Eso es lo que usted Se tiene que contestar El equipo El equipo Llegaron segundos By the way El equipo Mejor Entre estos dos Equipos Era Mentes La diferencia Es el Alien De Toalta Puerto Rico Que no tuvo Su mejor serie Pero en esos Cuatro minutos Lo que dio Fue pasta Y queso ¿Por qué? Porque atrae Mucha defensa Porque si no estoy Metiendo la bola Busco la manera De cómo impactar Y usted se pierde Porque solamente Usted puede Cuantificar Los puntos Medir el porcentaje De tiro Y pierde Toda perspectiva De las intangibles Del juego Pero por eso Estoy yo aquí Para llevarlos Paso a paso El espacio Que crea Y la madurez En el clutch Me llevo La victoria Ahora bien Golden State Tiene que jugar Mejor Si quiere ganar La próxima ronda Mucho T-Noble Yo espero Que venga Steve Kerr Porque con Mike Brown Lamentablemente La química Se vio Totalmente Afectada Pero hay Responsabilidad De los jugadores Hay Responsabilidad De los jugadores Hay Que el enfoque Mental Elevarse Y más Golden State Y yo les voy a decir Por qué Ya Golden State No es el super equipo Con KD No lo es No lo es Por eso es que Lo único en ruta Lo que está tratando De hacer es Jamás antes visto Para que usted sepa Jamás antes visto Un equipo Aú Llevarlo A un campeonato Por eso lo va a atarrizar En el top 5 Jamás Antes visto Todos los campeones Incluyendo a Dallas 2011 Tenían mejor equipo Que Golden State Esa es la pura Realidad La pura realidad Pero Golden Cuenta con un Alien Que es al cubo Ya no es al cuadrado Es al cubo Esa es la pura realidad Esa es la pura realidad AAU Desde el día 1 No venga ahora Con excusa No profe Que ya ellos no son AAU AAU Punto Y se acabó Ejecutando Y haciendo lo que tienen que hacer Pero usted vio en los últimos dos juegos Vieron un poco de realidad Del AAU Toyn City Toyn City 17 de 9 Toyn City Oye Tengo que destacar Tengo que destacar algo Del juego de hoy Y ya mismo voy con Boston Ya mismo voy con Boston Tengo que destacar Nosotros los fanáticos Que llevamos muchos años Albin Boria Saludo Albin Boria Junior Mi pana Que es de Golden Como yo Desde el primer día Los que llevamos mucho tiempo En Golden Los que hemos escudriñado La estructura molecular Del equipo No Simpatizamos Con Kevon Looney Todos los años Lo queremos cambiar Todos los años Lo queremos cambiar Y yo soy el primero Que lo quiere cambiar Pero yo me tengo que quitar La gorra Ante ese animal Hoy Si mal no recuerdo Y ustedes me pueden aquí decir Si mal no recuerdo Y ustedes me pueden decir aquí Cogió como 20 rebotes Como 20 rebotes Cogió rebotes ofensivos Defensivos Hizo la jugada correcta Defendió Dio tapones Que Bon Looney Hoy Se ganó el billete Si juega así Todo el tiempo No lo quiero cambiar Estoy arrepentido No lo quiero cambiar Pero que clase de partido No fue el más lindo Se lo acepto No fue el más lindo Estuve molesto Llevo molesto Con Golden State Tres juegos Para que sepa Con Curry Llevo como dos o tres Pero hicieron Lo que tenían que hacer Para conseguir la doble Y de eso Se trata El juego Olvídate de Curry Metió 30 No sé cuánto metió Clyde Thompson Mr. Game 6 30 Vino metiendo la yuca En bicicleta llegó Olvídate de todo Lo que sucedió Jugamos feo Como colectivo Jordan Poole Intentó Trató Trató No se quitó Pero también jugó feo Esa es la pura realidad El más consistente A través de estos últimos tres juegos Fue Dramón Green En su área de esfuerzo Es el que más concentrado Ha estado Más enfocado Y menos ha cambiado su juego Pero Golden State Yo quiero que ustedes entiendan Algo es un reloj suizo Cuando tú le cambias la manecilla Cuando Peyton se fue Cuando me sacan al coach Siempre son muy sensitivos Al cambio Y yo espero Que Steve Kerr Regrese Para la final Que va a ser O contra Dallas O contra Phoenix Eso está que arde Yo quiero ver Grandeza de Luca Porque tiene la capacidad Como Jason Tatum De elevar su juego A ser elite No quiero excusas Los dos tienen Demasiada capacidad Tienes que ir a ganar A Phoenix Para que tu nombre Empiece a sonar De verdad Y no de mentira Y empiecen a hablar de ti Como el próximo sucesor Del trono Si te eliminas En el juego 7 Metal que resuena Pero no hace música No se moleste conmigo Las plataformas se sirven Y usted tiene que ejecutar No importa Quien usted sea Usted quiere aspirar A la grandeza absoluta Dentro de su categoría Usted tiene que perform En la plataforma grande Y Luca tiene esa oportunidad Juego 7 En la carretera Y no es meter 40 Y hacer 2 asistencias Y perder No, no, no Es meter 25 10 asistencias 12 asistencias Y ganar Porque equipo tiene Y lo ha demostrado Equipo tiene Y lo ha demostrado En casa Pero tienes que ganar En la carretera Donde se establecen Los caracteres Y esa es la pura realidad Lo que hoy Hizo Jason Tatum Y para que ustedes vean Y yo subí el post Subí el post Porque yo soy un tipo objetivo Lo que pasa es que soy duro En la crítica Porque a mí no me gusta El engaño No me gusta lo inflado Me gusta lo real Y el que la tiene La tiene y se la damos Jason Tatum Y yo se lo dije a ustedes Cinta azul Porque es lo que ha demostrado Pero hoy Elimination Game En la carretera Le arrancó Del pecho El corazón A Milwaukee Bucks Y es la pura realidad Vino del banco ¡Pam! Cuando vino en ese último En ese último empuje ¡Bam! 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 De todos lados Los enterró Pues ¿sabes qué? No hay excusa En Juego 7 Si tu ejecución Fue Óyeme Y lo saqué de cinta azul Para que sepan Ahora es cinta negra Tatum Cinta negra No es Cinta azul Ahora bien La validación En casa La tengo facilita En casa Tienes que ganar Tienes que llegar a la final Y equipo tienes Para dominar A Miami Equipo tienes Para dominar A Miami Esa es la pura realidad Eso hace una guerra Allá abajo Porque los dos equipos Defienden Jimmy Bucker Está en alta Jimmy Bucker Está en alta Esa es la guerra Tatum Y Jimmy Bucker Jimmy Bucker Yo quiero ver Esa final Del este El baloncesto De la NBA Está a otro nivel Está a otro nivel Pero hay que darse la Tatum Como te digo una cosa Te digo una a otra Síndrome Cagonil Permanente Lo he visto Muchas veces En Tatum Pero Hoy Demostró que está Está saliendo De ese cuerpo Y adoptando Carácter Disciplina Está Está adquiriendo Lo que todo jugador Necesita Para llegar a un estatuto Único Y ya tú sabes La competencia Los Bucker De vida Hablando de los nuevos Los Bucker De vida Los Traellón Los Traellón Los Tatum Están buscando En ese bracket Quién se va a elevar Y como único Y como único Usted se eleva Como único No es metiendo 45 50 60 Es dominando Dominando en el clutch Y cumpliendo Con el propósito Del juego Lo demás es ruido Lo demás es ruido No se deje engañar Lo demás es ruido Ahora bien Si usted vio El juego de ostros ¿Qué clase De animal Porque no le queda Otra ¿Qué clase De bestia Es De Greek Freak Wow Desde la categoría Dos Que eso es lo más grande Eso es Eso es al cubo Eso es a la cuatro Eso es a la cinco Eso es a la seis El griego Cargando ese equipo En los hombros 44 y 20 El mano Falló Yo creo que dos tiros libres De 15 13 Wow Necesita una segunda voz Cantante Ese individuo juega 47 minutos Todo el mundo Chocando con él O sea Espineando Espineando Metió un triple Creo que metió dos triples O sea ¿Qué no hace Giannis Ante tu compo? Es más Ahora nosotros Vemos al Joker Que se llevó El MVP Y a nosotros Nos da una vergüenza Ajena Que no fue Giannis Otra vez Y yo sé Y yo sé que eso Es regular Pero cuando usted Mira la diferencia Se fue Middleton Se fue a llamar Mure Y usted mira la diferencia De lo que está haciendo Giannis Versus lo que hizo el Joker Es abismal Es abismal Es no existente Es NBA Versus la LAI De Puerto Rico A ese nivel A ese nivel Lo es A ese nivel Lo es Giannis No excuse No excuse Y yo les voy a decir Ese juego 7 Como está jugando Jason Tatum Como está jugando Jalen Brown Inclusive Marcus Smart Que no era Tirador Eso es un Tirador rehabilitado Pero tiene una confianza Después de la cagada Que hizo Metió 5 o 6 triples Una cosa increíble No hay excusa Boston es el favorito En casa Deben ganar Deben ya salir Over the hump De lo que vivieron Cuando perdieron Con LeBron en casa Juego 7 Giannis y Middleton En casa Tienen que ganar O se llenan De gloria O Tatum Y compañía Van Para el sótano Así de cruel Es el básquetbol Pero ellos Tienen lo necesario Están en alta No hay excusa Están en casa El Lappercorn Encendido Las velas De los Lappercorns Encendido En el Garden Usted tiene que Deliver Punto Y se acabó Ya vimos a Giannis No se va a dejar No se va a dejar No se va a quedar No se va a quedar No se va a quedar Con pique Con pique Y que Giannis No gane Ese juego Que Giannis No gane ese juego Porque como les dije A ustedes Esto es una cuestión De consistencia La plataforma Siempre se sirve Para usted Reivindicarse Pero también Se sirve Para que usted Analice Si fue un golpe De suerte O es que Están entrando Estos jugadores Que están dominando Están entrando En un nivel De respeto De consistencia Y de otorgarle Ese estatuto Permanente No puede ser Que mataste El juego 6 Y en casa El juego 7 You don't deliver No puede ser Porque los grandes Los hemos visto They deliver All the time All the time Oye Tremendo Juego Ese Pero yo les voy A decir algo El básquetbol Por más Bueno no va a haber Yo creo en la historia Un freak Más grande Que Giannis Antetokounmpo Con todo y eso Ya ustedes ven Que el juego sigue Y el colectivo Sigue ajustando Y ajustando Y ajustando Y ajustando Y te hace la vida Imposible Y ahí es que Estriba la grandeza De ese individuo Si logra dominar Al equipo de Boston Juego 7 Aun cuando Boston Su juego Es versátil Colectivo Hasta Pritchett Viene y mete bola Todo el mundo En ese equipo Viene y aporta A William Al Horford Jalen Brown Tatum O sea Todo Marcus Smart Todo el mundo Que sale de ahí Viene a aportar En grande Y Giannis Recibe un poquito De ayuda De Drew Un poquito De ayuda De uno Que otro jugador Que de momento Sale Pero el colectivo Siempre tiene que dominar Y eso es lo que pasa Por eso es Que si no domina Usted note esto Para que no se deje engañar Si Giannis Los domina En casa Con su realidad Existente Usted tiene que ver bien Que pasa En las postrimerías Con Jalen Brown Con Tatum Y con Marcus Smart En donde el que tiene que guiar la batuta Como lo hizo hoy Y yo creo que aprendieron Porque buscaron a Tatum Todas las veces Yo creo que Marcus Smart Hay que darle la bola a Tatum No podemos robarle Su momento de gloria Y Tatum Lo tiene que pedir Porque es el mejor jugador De ese equipo Tatum Hizo lo que hizo hoy El juego 7 Él tiene que pedir Esa pelota Y es su responsabilidad Porque es el que Él quiere Estar en el estatuto De Lucas Y compañía Lo mismo con Lucas Así que eso lo vamos a ver 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 No asilen No asilen Dicen ¿A cuál le entregan El MVP al Ebro? Asilen Esto es Mabroncito Mabroncito Yo sé Que ha sido duro Para ustedes Yo lo sé Yo tengo un montón de amigos Que mira Me han llenado esto De un lloriqueo increíble Yo tengo un montón de amigos Mabroncitos Que son de Phoenix Después son de Memphis Después O sea Ellos Ellos como no entraron Quieren Que Golden State se tropiece No quiere Que Giannis gane ¿Me estás entendiendo? Porque ellos piensan En su mente Que si Golden State gana Que si Giannis gana Esos jugadores Quieren que gane Miami Porque no tienen un jugador Que ellos sienten Que lo amenaza a LeBron Mi gente Dejen el odio Gocesen el juego Aprendan con el profe Para que no estén repitiendo Como el papagayo A normalidades Esa es la pura realidad Dice aquí Cristian Valga Giannis 50 y 18 rebotes Wow Fax G Alexander Cruz Saludo hermano Profe Habla del ajuste Sobre el ajuste En el cuarto cuarto De los Warriors Esteban Esteban Curry Resurgiendo De las cenizas Para clavar la daga Y mandar a dormir Mira los ositos Este George Quien es Espérate 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 Quien fue ese Porque se hizo Un buen comentario Ese es Jorge George y Valentín George y Valentín Óyeme Tiene toda la razón Ustedes cuando ven a Curry Yo quiero que ustedes Entiendan algo Él no es Jason Tatum Él no es LeBron Él no es Luca A Luca A esos tipos Tú los juzgas Por el paquete Que tienen 6-9 6-8 Pueden dominar De cualquier manera Curry tiene sus Limitaciones físicas Y es un mariscal De campo Un combo guard Entonces Lo doblegan Siempre están pendientes Y le hacen la vida Imposible La grandeza De Esteban Es Que dentro Casi nunca tuvo Un clean shot Ok Pero su grandeza Estriba En que Tú lo sigues Ajustando de esa manera Y él se va Acomodando Acomodando Pero no pierde Confianza Entonces se convierte De un asesino Saliendo entonces Los últimos 4 minutos Porque huele sangre Y la presión A través de todo el juego Que tú le estabas metiendo Ya los jugadores Están cansados Y dejan de pensar Y ahí viene el caballo En el clutch Y le metió el daguel A 45 ¡Bum! ¡Guárdame eso ahí! Game is over! Y eso es a lo que se refiere El hombre Que aún cuando Las cosas no le salen Todas bien Su experiencia Y su IQ Basquetero Es seguir Envolviendo A los jugadores Envolviendo Seguir Moviéndose Envuelve Me muevo Me muevo Me muevo Y cogerte Cuando menos Tú te lo esperas Y te mete El daguel Esa es la buena realidad Por eso es que Es su grandeza Y usted se pierde En el tema Porque como yo hablo De Lebron De una manera Como yo hablo De Tatum De una manera Como yo hablo De Luca De una manera Usted dice Pero profe Y Curry No, no Es que Curry Es otro tipo De jugador Es un tipo Que te domina Con la mente Es un tipo Que en el clutch No le puedes dar Fault No importa Lo que suceda Tiró 50% Hoy Del tiro libre Mañana No le puedes dar Fault Tiró 10 juegos 50% Mañana No le puedes dar Fault Porque es un espejismo Cuando fallas Es un espejismo Es no existente No es real Eso es Grandez absoluta Hermanos Eso es Grandez absoluta Entonces Este equipo Todas las series Para que estén claros Todas las series Incluyendo a Denver Denver Mejor que Golden Memphis Mejor que Golden El que gane ahora Entre Dallas Y Phoenix Mejor que Golden Para que lo sepan La diferencia Es que tiene un alien Que se llama Esteban Currio Torta Puerto Rico Mañana Dios lo cuide Esteban se lastima Ya se acabó Se acabó la corrida Cualquiera se lo gana Cualquier equipo De él en vieja Se lo gana Eso es Grandez absoluta El equipo Yamoran Yamoran se fue 21 y 6 Incluyendo los playoffs Y se pueden ganar A cualquiera En el NBA Quiere decir Que con Yamoran Son mejores Pero si Yamoran Y tú le quitas a Curry Quita las dos estrellas El equipo de Memphis Es mejor Que Golden Porque gana más juegos Ganaron más juegos En la regular Y ganarían más juegos En los playoffs Y lo demostraron Ganaron los playoffs Sin él Y dieron una pelea 50 40 Eso es lo que usted Tiene que analizar No se deje llevar Por nombre Por Clyde Por Wiggy No, no, no No es por nombre Es la realidad Sin Curry No hay paraíso Sin Yamoran Hubo paraíso Ah, que sin Yamoran No ganan la serie Son otros 20 pesos Pero ganan un juego Golden No gana ni un juego Esa es la pura realidad Esa es la pura realidad Profesor, bendición La guerrilla cristiana Saluda a mi gente cristiana Que yo los adoro ¿Cuál es tu opinión Acerca del problema? Espérate esto Toma muy rápido Y quiero leerle eso Ay, Dios mío Espérate Dios mío Se fue esto a la milla Se fue a la milla Olvídate Dice Este Jason Alexi Dice Golden se vio Es una palabra Que yo no voy a mencionar Pero se vio mal A lo primero Golden se vio Dios mío Disculpe Pero es que estás a la milla Yo lo traté de parar Y no para Tenía buenos comentarios Aquí Déjame ver Déjame echarlo Déjame echarlo para abajo Espérate Dice Tremendamente Tremenda camisa Tremenda camisa Esta es la camisa Esta me regaló El gran JJ Barea Todavía la conservo Porque me la regaló El caballito JJ Barea Si las lesiones Son las excusas de Orlin Estuvieron sin Zion Williamson Y Dallas sin Sin Team Haraway Que les promediaba 14 puntos para lesionarse Los dejé disfrutar Sus dos días de fiesta Aunque les advertí Que se iba La celebración La celebración era corta Óyeme Carlos Gourmet Tiene toda la razón Aquí todo el mundo Ha jugado Todo el mundo Ha jugado Sin caballos Con lesiones Nosotros no tenemos Ni a Weissman Que nos hubiese resuelto Un montón El problema que tenemos En el medio No jugamos Y usted dice No porque Weissman No ha jugado Sí pero que son siete pies Son siete pies Dos cuarenta Que nos puede dar Unas variantes Mira Adams lo que hizo El cambio que hizo Adams En la rotación Y no es que sea un caballo Es que es grande Y nosotros cuando nos vamos pequeños Nos quedamos muy pequeños Está Green solo En seis 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 siete Batallando contra esos tipos Contra Jackson Junior Que está demasiado brutal Sey once La mete de afuera Penetra Lo que yo creo que usted entiende Es las variables Nosotros tenemos a Gary Payton ¿Qué hace Gary Payton? Porque Gary Payton coge el point guard Del otro equipo Porque esa es su responsabilidad Y lo detiene El hombre caliente Y Curry se puede concentrar En ser mariscal de campo Y meter bola Pero aquí no hay excusa Y tampoco hay excusa Que nosotros Este mismo equipo No ha alterado Este mismo equipo El año pasado Se eliminó En el playing Porque el potencial En lo que Jordan Poole Se desarrollaba en la G League En lo que Clyde Thompson regresaba Que ya ustedes vieron Que no es el mismo Defensivamente Pero ofensivamente Mete la pelota Pero tiene mucho reflejo Músculo-memoria Lo que tiene es que Este equipo Que pocos equipos tienen Entonces eso Le da un edge por encima Y obviamente el alien Pero usted tiene que Separar la paja del grano Para que vea La narrativa correcta Que no gane Golden State Que no gane Porque aterriza En el top 5 Esteban Curry De torta en Puerto Rico Nadie lo ha hecho En el mundo En la historia De los top 5 Ninguno Con un equipo así Ha ganado un campeonato Y es la pura realidad Ni Michael Ni Kobe Ni Magic Ni Jabal ¿Y quién es el otro? Ni Tim Duncan Ni Tim Duncan Ha tenido un equipo Como el que tiene Esteban Curry Sin centro La unitación del trabajo Pero sabemos Sabemos que tiene Muchas limitaciones Ofensivamente Esa es la que hay André André Guadala Tampoco está jugando El Weissman Tampoco está jugando Gary Payton Tampoco está jugando Pero es que no Estaban de excusa Dice Johan de los Santos G. Padilla Entonces Ay Dios mío Ese de Johan Parecía que estaba bueno Pero no, no No me dejan Mano este Dios mío Señor Esto majita Aunque usted no lo quiera creer Eso majita Porque ya lo iba a leer Y Por otra vez Por otra vez Por otra vez A lo que yo lo cojo acá abajo Profe ¿A qué equipo Golden State Le ganaría más fácil? Ok ¿A qué equipo le ganaría más fácil? Yo te voy a decir Yo creo que le gana Yo creo que Golden State Le gana A Dallas Y le gana también A Memphis A Perdón A Phoenix Pero el más fácil De los dos Sería Dallas ¿Por qué? Porque Dallas No tiene un centro dominante Donde carece Más sin embargo El equipo De Phoenix Tiene a Andre Ito Que son siete pies Que molestan Que atapón Entonces Cada vez que los muchachos De Golden State Tratan de penetrar Hay un tipo ahí Un human eraser El equipo de Dallas Está lleno Lucas es un problema Pero tenemos a Wings Que puede marcarlo Y tiene tiradores Pero no es lo mismo Salir en el perímetro A defender Que defender un boquete Debajo del palo Esa es la pura realidad Se le va a hacer más fácil Lo mismo Que si gana allá Miami Y Boston Entre los dos equipos Yo te diría a ti Que se le va a hacer Mucho En esos dos Esos dos equipos El de Miami Que son bien parecidos El de Miami Y el de Boston Yo creo que es En igual de condiciones Si Golden State Va a la final Cualquiera de los dos Va a ser difícil Cualquiera de los dos Porque están bien completos En todas las áreas Pero yo creo Que el equipo de Boston Tiene Más Físico Que el equipo de Miami Pero los dos Son sucios y difícil Los dos son sucios y difícil Crédito a Wings Adolfo Santana Oye ese es purulo Le hay que darle crédito a Wings Tienes toda la razón Wings Usualmente Y lo tengo que decir Es bien inconsistente Le da el síndrome cagonil Y yo creo que Curry Y Thompson En una Lo estaban pompeando Yo no sé si ustedes lo vieron Pompeándolo 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 en el banco Eso se llama Trabajarle la cabecita Y metió dos triples Grandes Dio tapones Y tremendo Juego de Wings Y yo les voy a decir algo Para que las aspiraciones De Golden State Sean reales Wings Tiene que jugar En el tope de su juego Clyde Thompson Tiene que jugar En el tope de su juego Jordan Poole Tiene que jugar En el tope de su juego Esos tres jugadores Todas las noches Tienen que estar En el tope No puede haber una noche Off Porque el equipo No tiene herramientas Suficientes Saliendo del banco Que puedan darle Dias off A estos caballos O sea Por eso es que el equipo De Golden State Es un equipo de ellos Porque no es un equipo Bragao Depende de una ejecutoria Elite Constantemente De todos sus jugadores Incluyendo a Looney Cuando juegan Con equipos Que tienen hombres grandes Pensemos que Hoy le hubiese tocado Con Giannis Antetokounmpo Quien va a defender A Giannis Antetokounmpo Nadie lo puede defender Pero si tu no tienes Hombres grandes Giannis Antetokounmpo Mete 50 por partido Porque no se puede defender Entonces el Looney Tendría que venir Y por lo menos Hacer un trabajo Extremadamente decente Para hacerle la vida imposible Junto a Green Es una cuestión de macho Es una cuestión de macho Mira Mira Profe Habla nuevamente De la ejecutoria De Mr. Intangible Draymond Green Georgie Valentin Oye Una de las cosas Que trae Draymond Green Y yo quiero que ustedes Entiendan algo Esto yo lo aprendí Tarde en mi vida Es más Esto yo lo aprendí Después de colegial Con el señor Julio Toro Me dijo un día Gidercito Venga acá A ti que te gusta Estudiar el juego Yo pasaba horas Y horas Y horas Hablando con Julio Mucha gente No lo entendía Mucha gente No quería hablar con él Pero este servidor Hablaba con él Y me nutría De mucho conocimiento Porque lo que él veía Eran calles misteriosas En el juego Y las hablabas Con metáforas Que si usted no tenía Mínimo 1.32 1.33 Da IQ No lo ibas a entender Él me dijo un día Y le cito El juego Es mental 80% Tiene toda la razón Tiene toda la razón Entonces Yo no sé si ustedes vieron La energía que trajo Golden State Hoy Los T9 Tuvieron La energía Pero de ese equipo El único Que todas las noches Trae Juegue malo O no juegue malo Energía Campeonil Y eso no va a las estadísticas Se llama Draymond Green Como orquestra No solamente la defensa Del colectivo Y la individual Como orquestra Y mete a sus jugadores Clyde Thompson Y Curry Está pendiente 24-7 A como A como buscarle Que encuentren sus calles Para que sean efectivos Nada de eso Va a las estadísticas Pasa el tiempo Usted no lo va a jugar Y ve los 4 puntos Por juego Usted piensa Que no sirve Sin embargo Lo que provee Es lo que determina Me escuchaste bien Lo que provee Es lo que determina Y lo que determina Es lo que te llena Las manos de anillo Pura realidad Muchos están diciendo Que es de Bayamón Puerto Rico Yelica no es un centro Papi Yelica no es un centro Yelica es un stretch forward Que tampoco es el mejor tirador De 3D del mundo Pero Usted vieron que Otto no estuvo jugando hoy Porter Junior No estuvo jugando hoy Y entonces Lo tuvieron que traer Para que hagan unas cositas De vez en cuando En el pick and roll No puedan doblar Porque Porque les respetan El tiro Pero no tenemos Un centro Legget Que yo pueda Vamos a chocar De tú a tú Con los jugadores Grandes Con Joel Embiid Con el Joker Vamos a chocar Con Giannis Ante tu compo No lo tenemos Entonces Esa es una desventaja Que tenemos Por eso es que yo Le estoy diciendo Si Golden State Gana el campeonato Jamás hemos visto Un equipo inferior Cinderella Ganarle a todo el mundo No se deje llevar Porque estuvieron primeros Antes que llegara Clyde Y después llegaron Terceros Jugaron con el segundo Que se llama Memphis No se dejen llevar Por eso Para nada Confíen en lo que Yo les estoy diciendo Esto es un equipo Que ha tenido que jugar En alta Con un líder Que es un alien Jamás antes visto Para poder llevar Su ejecución Y de un año a otro Cambiar completamente El resultado Esa es la pura realidad Las narrativas Hay que decirlas Como son Me preocupan los T-9 de Golden Dice ya Anthony Y a mí también Y yo les voy a decir más Con todo lo que grande Es que es Esteban Curry y compañía Haciendo ese tipo T-9 15-16 por juego Yo les tengo malas noticias Nosotros no vamos a ganar Nosotros no vamos a ganar ninguna serie No importa si es Dallas Phoenix Con ese nivel de T-Noble Nosotros no vamos a ganar la serie Esa es la pura realidad Hay que cut down On los T-Noble Y eso es enfoque Por eso yo me molesté con Esteban Porque estos pasecitos Con una mano No, no, no Es que tú no tienes equipo Para eso Usted tiene que Todas las posesiones Tratarlas Como si fueran Los últimos tres minutos Y yo creo Y yo creo Que este equipo Va a ser el ajuste Honestamente Yo tengo que apostar a eso Pero lo que dijo el hombre ahí Tiene toda la razón Haciendo esos T-9 Nos vamos a ir En la próxima ronda El verdadero Matchup Ante tu compo Contra Green Eso sería espectacular Eso sería espectacular Ese James Valentín Oye ¿Qué pasó con Kuminga? Que no le dieron minutos Oye A Kuminga lo han traído regular Lo trajeron dos jueguitos No lució Como Sabemos que puede lucir Pero Honestamente Kirk Cuando regrese Tiene que involucrar A Kuminga Tiene que darle esos minutos De rookie Y buscarle ese espacio Porque es fuerte Grande Brinca Es un buen slasher Yo espero que Iggy Iggy Igualdala Venga por ahí Que nos da mucha veteranía En esa posición 3-4 Jugando la 3 Cuando se van chiquitos O sea Golden State todavía Tiene que rescatar Para la próxima ronda A lo mejor Yo no sé Si va a estar Gary Payton Jr Necesitamos De esos jugadores Que no es que sean Wow Los que van a No, no Pero es que Aportan Cosas Específicas En momentos Específicos Matchup Específicos Y pudieran ser La gran diferencia Entre dominar A un equipo Como Memphis O Dallas En una serie De 7 juegos Esa es la Esa es la Esa es la verdad Profe A quien tiene que Ganar de Phoenix Y Dallas H es dura Y el montañe Es dura 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 Porque en mi bracket Yo puse a Phoenix En mi bracket Yo puse a Phoenix Pero yo viendo Lo que está haciendo Luca Luca es otro animal Animal de jugador Animal Clutch player La gente se cree que porque es blanquito De Europa No tiene Mira le mete las cabras A todo el mundo Hay una guerra con Buckel Es un animal Incluso es mejor que Buckel 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 tiene a veces Es el síndrome Cagonil Termitente No es permanente Pero tiene termitente Pero Luca Tiene que demostrarme Que su fortaleza mental Está más allá En la carretera Pero yo les tengo una Yo les tengo una noticia Yo creo Que Dallas Va a dar el palo Yo creo que Dallas Va a dar el palo Lo va a dar Y lo va a dar allá Y va a ganar esta serie Pero yo escogí a Phoenix Pero les tengo que hablar de corazón Lo que yo pienso Según lo que yo he visto hasta ahora No han podido ganar allí Y Luca Treinta y pico Cuarenta y pico Con dos asistencias y tres Luca tiene que tirar El juego que tiró Jenny Antetokoun Para ganar el campeonato Tiene que tirar ese juego Para consagrarse Cuminga es un caballo Estamos de acuerdo hermano Dice Serie con más de 100 perdidas En seis juegos Imposible que se vuelva a repetir Si quieren el anillo Dice Smart Desinfecto Que se yo Este Que pasó con Toscano Que perdió minutos Óyeme Toscano Pues la rotación No puede ser tan amplia Ya esos jugadores Este Ya ustedes vieron lo que hizo Lee Que lo han traído Brown lo trajo Hizo sus cositas No jugó mal No jugó mal Toscano está ahí ahora mismo Para asignaciones especiales Por ejemplo Van contra Boston Pues sería un individuo Que yo usaría Para defender a Tatum El mismo El mismo Cuminga Altura Fortaleza Ve Estos tipos de jugadores Que son el 7 8 9 10 Del equipo Pues se utilizan De acuerdo a los machos Y tiene que estar ready Pero en esta En este En esta serie Pues no hizo No hizo falta Esa es la que hay Así que se brega esto Jordan Poole Moró y Puerto Rico Sí señor Bueno Déjame coger Un par de mensajitos Dice Dímelo Si pasamos Si pensamos igual Chris Paul Chris Paul Es de los que nada y nada Para morir en la orilla Ross ¿Cómo se llama? Ross Tiene toda la razón Toda la razón Chris Paul Es un tremendo mariscal de campo Lamentablemente Usted no cumple Con el requisito Con la estructura Con el propósito del juego Que es ganar Usted Usted simplemente Metal que resuena Pero no hace música Lamentablemente Tienes que ganar Y equipo tiene Que eso es lo que ustedes Tienen que ver Tiene el mejor equipo Del oeste Y si usted no gana Pues eso Under accomplishment Y ahora mismo Dallas Le está haciendo pasar Las decaín Así que Eso recae mucho En sus líderes Esa es la que hay Bueno mi gente Yo los quiero Yo los adoro La NBA está mejor que nunca No se pierdan Filtro 360 Vamos a ir Mañana Perdóname El lunes El lunes Filtro 360 Aunque mañana están los juegos Bien chéveres Y a lo mejor venga live Pero Filtro 360 De show El lunes A las 9 de la noche Con Joel Antonio Pagán Colón Porque madre tiene Y este servidor El profesor Yipadilla Los demás Corren Para segunda A través del filtro Yipadilla Yipadilla Yipadilla